La cancelación total del crédito hipotecario y, por tanto, la liberación de todas las cargas de los bienes que estaban hipotecados como consecuencia de ese crédito hipotecario y que voy a recordar cuáles son, el Torreón de Lozoya, queda liberada la sala del Carmen, la sala de la Fundación Caja Segovia de la Bajada del Carmen, queda liberado el Palacio de Villafañe, que, como sabéis, es el edificio primigenio donde se ubicó por primera vez la caja de ahorros y luego hay una nave en el polígono Antoria que también estaba grabada con una hipoteca y unos locales en el Cristo del Mercado. Bueno, todos esos inmuebles quedarán liberados, aunque, como ya digo, aquí se hace referencia a lo que verdaderamente tiene una mayor trascendencia social, que es el Torreón, pero la liberación es total. ¿Pero por qué vía? Y este es el tema que ahora tenemos que aclarar, que la Fundación lo ha pensado mucho con el Consejo de los Asesores Jurídicos. ¿Qué vía es, una vez que se ha producido ya o que se va a producir de forma inminente la cancelación del crédito hipotecario, qué vía es la que más interesa a los fines de la Fundación? Es decir, ¿qué es para la Fundación la mejor vía para obtener el resacimiento mayor que se pueda como consecuencia de todo esto? Está la vía penal. La vía penal, en este momento, una vez que ya el crédito hipotecario se ha quedado o se va a cancelar, pues la verdad es que nos ofrece unas posibilidades cortas. Y digo cortas porque no podemos olvidar que el proceso penal, aunque yo tengo que alabar el trabajo que ha desarrollado Rafael Iturriaga a lo largo de este tiempo defendiendo la posición de la Fundación en el proceso, pero no se ha conseguido en este proceso una implicación del Ministerio Fiscal. Gracias por ver el video.